Francis, que no somos los peledeístas ni la alta dirección del partido que quiere que el presidente Danilo Medina se reelija. Es la población en sentido general que quiere que él se reelija y por eso es que el presidente tiene un 64% de valoración. En la actividad realizada desde el fin de semana en apoyo a la gestión de Danilo Medina, se habla de que fue una actividad reeleccionista. ¿Qué hay de cierto en eso? Si usted estuvo por ahí, pudo observar que ahí no se mencionó en ningún momento la palabra reelección. El gran acto donde la población franco-macorizana y una representación de los otros municipios abarrotó el pabellón bajo techo fue diciéndole al presidente Danilo Medina, gracias presidente por las obras construidas en la provincia de Duarte. En ningún momento se habló de reelección. Y déjame decirte, Francis, que no somos los peledeístas ni la alta dirección del partido que quiere que el presidente Danilo Medina se reelija. Es la población en sentido general que quiere que él se reelija y por eso es que el presidente tiene un 64% de valoración. En esta provincia de Duarte también tiene una valoración de un 57%. O sea, en ese gran acto en el día de ayer no hubo nadie que hablaba de reelección, sino en agradecimiento por las grandes obras que se están construyendo en San Francisco de Macoriz. Y sobre que supuestamente empleados públicos fueron obligados a participar o si no iban a ser cancelados. ¿Qué hay de cierto? Eso yo lo desmiento categóricamente. Ningún empleado público fue presionado. Todo aquel que fue ahí fue voluntariamente y entusiasta. Una gente que vaya bravo a una actividad no tiene la alegría y hubo la armonía en ese gran acto. O sea, que yo desmiento eso. Nosotros no fuimos a una institución pública a decirle al personal que nos acompañara. Más bien, ahí quedó gente fuera. Abarrotamos el pabellón y en la misma cantidad que había en el pabellón estaba fuera. Y otros que no pudieron llegar de los otros municipios y distritos municipales porque hubo un entaponamiento. Francis, que no somos los peledeístas ni la alta dirección del partido que quiere que el presidente Danilo Medina se reelija. Es la población en sentido general que quiere que él se reelija y por eso es que el presidente tiene un 64% de valoración. ¡Gracias!